Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en El Salvador, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en residencial Las Pérgolas en Zaragoza. La propiedad tiene 68 metros cuadrados de construcción y 112.5 metros cuadrados de terreno. También tiene una loza de entrepiso de 19 metros cuadrados sobre cuarto principal. La casa posee aires acondicionados en sala comedor y cuarto principal. Bomba y cisterna Dos habitaciones Dos baños Sala y comedor, mueble incluido del comedor Clóset en cuarto principal Barra para desayunar Parqueo para dos vehículos Paneles solares Trámites de funcionamiento sin realizar Cortinas Áreas comunes Zonas verdes Parque y piscina Canchas de fútbol y básquetbol Área de eventos Parqueo general Vigilancia 24x7 Mirador A pocos minutos de San Salvador, Santa Tecla, playas, centros comerciales, gasolineras, restaurantes y otros. El precio de la propiedad es de 130.000 dólares. Para mayor información llamar al 7587-7384 Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.